Como galo municipal es un placer tenerles aquí presentes y agradecerles por el apoyo para realizar este lindo evento por el Bicentenario de nuestro querido Cantón Quiró. Darles la cordial bienvenida y disfrutemos desde ya de este aniversario más de cantonización. Mi nombre es Samantha Montaño y tengo 19 años y represento a Armapanagua Estancia Turística y que tengan bonita tarde todos. Muchas gracias. Mi nombre es Viviana Patiño Mendoza. Actualmente estoy estudiando para la carrera de arquitectura. Estoy orgullosamente representando al Club Deportivo San Pedro de Ponca. Es grato para mí poder compartir esta tarde con todos ustedes. Mi nombre es Priscila Bernarda Rodríguez Vallejo. Tengo 18 años de edad. Represento al Cuerpo de Bomberos del Cantón Quiró. Muchas gracias. En presentación por parte de las candidatas a Cholita Gironense. Mi nombre es Lourdes Maribel Pau Carchacha y vengo representando a dos comunidades importantes que representan al Cantón Giron, que se dedican a la agricultura y la ganadería y se encuentran a cinco minutos del Cantón Giron. Muchas gracias. Mi nombre es Michi Estefanía Quezado Rodríguez. Tengo 18 años de edad. Y tengo el honor de representar orgullosamente a mi linda comunidad de Santa Teresita. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jennifer Adriana Lazo Chenín. Tengo 22 años de edad. Y represento orgullosamente a la comunidad de San José de Zapata. Muchas gracias. Mi nombre es Rosemary Elizabeth Arevalo Chuni. Tengo 21 años de edad. Y en esta tarde tengo el orgullo de representar a mi linda, productiva y turística comunidad El Chorro del Carmen. Muchas gracias. Mi nombre es Rosemary Llana. Tengo 18 años. Me gradué del bachillerato en la unidad educativa Remigio Prespo Toral, ubicada en la parroquia La Asunción. Esta tarde me llena de orgullo representar a mi comunidad de Chichil, que está ubicada en la parroquia La Asunción. Bueno, muchísimas gracias. Esperamos que este año disfruten de esta experiencia, de este evento galante, que se desarrollará al conmemorar el bicentenario de nuestro querido Cantón Girón. Agradezco a ustedes por su presencia, por su participación y les deseo la mejor de las suertes a todas las candidatas en este certamen. El número de candidatas que presentamos en Reinas y en Cholitas representa el gran cariño que el Consejo Cantonal tiene de parte de ustedes. Siempre a nuestros eventos que los estamos desarrollando y sobre todo garantizarles a cada una de ustedes candidatas que el evento que vamos a desarrollar nosotros siempre estará lleno de neutralidad. No habrá parcialización a absolutamente nadie, porque nosotros, mi persona, tiene que garantizar las participaciones futuras de los distintos eventos que vamos a desarrollar en el Cantón Girón.